Compañero José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió al secretario nacional del Partido Comunista francés, senador Pierre Laurent, que realiza una visita oficial a nuestro país al frente de una delegación, invitada por el Partido Comunista de Cuba. Durante el encuentro, ambos dirigentes sostuvieron un amplio intercambio sobre la actual situación internacional y especialmente sobre los efectos de la crisis en Europa. Asimismo, el compañero Machado brindó al visitante una explicación acerca del proceso de actualización de la política económica y social del partido y de la Revolución Cubana. El senador Pierre Laurent, quien además preside el partido de la izquierda europea, transmitió saludos al pueblo cubano y deseó éxitos en la implementación de los acuerdos del VI Congreso. Laurent ratificó la amistad y solidaridad de los comunistas franceses con nuestra revolución. Estuvo presente en el encuentro el compañero José Ramón Balaguer, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales.